Hola. Si quiere tener una lista con las actualizaciones que has hecho en Windows, vea esta página. Es gratis, y no hace falta instalar nada. Clic en Portable. Abrimos la descarga y extraemos todo. Ya abrimos el programa. Vamos a Herramientas. Gestos de actualizaciones de Windows. Pulsa sobre una con el botón derecho del ratón, o una pulsación mantenida en pantallas táctiles. Le puedes dar a Desinstalar. Pero para obtener un listado debemos ir a Reportar y elegir el formato deseado, probaremos con uno de texto. ¿Qué? Guarda donde te plazca. Voy a abrir para que veas cómo se ve la lista. Gracias por su atención. No olvide mi me gusta pues es mi droga. Gracias otra vez.